La periodista especializada en la realeza aborda la vida privada de su majestad, en una nueva edición de No es por maldad, el blog de Pilar Eire para lecturas, la comunicadora catalana aborda la vida privada de la reina Sofía y desvela la verdad sobre los únicos dos aliados indestructibles que tiene su majestad. Lejos de pensar que fuera su hijo el rey Felipe o su marido, el rey Juan Carlos, la escritora de 70 años se ha referido a dos personas que han estado desde siempre apoyando a su querida Sofía de Grecia, la princesa Irene y Tatiana Radsigüil, hermana y prima, respectivamente. Punto. Vaya sorpresa, después del agotador periplo fotográfico de la reina Sofía con su hijo, Leticia y sus nietas, ella puede relajarse y hacer su vida habitual en Mallorca. Tras estas palabras, la periodista especializada en la realeza explicó a sus lectores que la reina emérita se dedica a disfrutar de su refugio favorito, el palacio de Mary Bent, sin tantas sonrisas falsas y a escuchar el canto de los pájaros. Son tres meses de paraíso y, aunque tiene decenas de servidores, solo disfruta de la compañía de dos personas, apostilló. Como era de imaginar, la autora de Cuando éramos ayer no tardó en mencionar a Irene de Grecia como una de las personas de su mayor confianza, aunque también contó que la abuela de la princesa Leonor y la infanta Sofía no tiene amigas. Su hermana menor lo es todo en su vida y reside con ella en el palacio de la zarzuela desde la muerte de su madre, la reina Federica que tuvo lugar en febrero de 1981. ¿Personas para contarles tus cosas y compartir confidencias? No, no tengo, esta habría sido la respuesta de la reina Sofía tras ser consultada hace unos años por Pilar Urbano respecto a tener alguna amistad sincera. De no creer, por otro lado, Pilar Eire ahondó en el especial vínculo que tiene la madre del rey Felipe con la nieta de Marí Bonaparte. Los lazos que unen a las dos primas son indestructibles, ya que compartieron los años de destierro y las terribles penalidades de la guerra mundial, comenzó por decir la novelista nacida en Barcelona respecto a Tatiana Radzi. Finalmente, la redactora del periódico en cuestión confesó que esta última solía soportar a Juan Carlos I de España en su juventud para poder pasar tiempo de calidad con la reina Sofía en el palacete estival. Por ello, es ahora cuando todos están lejos que las primas pueden dedicarse a lo que más le gusta sin preocupación alguna, charlar de los viejos tiempos e ir de compras. Enhorabuena. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.